¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 4 de la serie, un Tall Stories, que todavía no me aprendo el nombre porque es en inglés, es como historias no contadas. Y pues Elio estaba ahí medio que se mareaba, por eso es que me estaba riendo, lo siento. Perdón. Hola Elio, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. He muerto por 15 veces. ¡Oh my god! Creo que te duplico, te duplico en edad. Bueno chicos, ya vieron. Como ustedes pueden ver, ahí dice Cecilia mató 16 zombies, Elio 31. Lamentablemente en este juego, en esta versión, no podemos recuperar cosas ni nada de eso que pasaba, lo que sí podíamos hacer en Mob Gigantes. Así que en el cofre solo nos queda esto, ni siquiera hemos podido hacernos una armadura de cuero. Y ahorita lo que vamos a hacer es que Elio falleció. Todavía no he visto su video porque en realidad estamos grabando uno continuo al otro, así que no lo he visto. Pero ustedes ya vieron en su video que él dio un cofre y al parecer era un cofre trampa, perdón que me trabo. Y pues cayó toda esta lava. Fuera de cámara ya hemos puesto esta piedra. Bueno, de hecho Elio, por eso tiene más muertes que yo porque en realidad como el spawn point está por acá, Elio no sé cómo logró salir. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que los dos vamos a picar hasta arriba, hasta allá. Así es. Y es para tapar esa lava y ver el cofre que es que él lleva. Bueno, ¿empezamos? Empezamos. Chicos, aquí voy a hacer un corte hasta que lleguemos arriba, ¿va? Para que no se aburra mucho porque ya saben que es picar, picar y picar, picar. Es verdad, es verdad. Ya chicos, así que cuando lleguemos a la parte de la lava, perdón Elio, ibas a agregar algo, perdón. Sí, lo que decía es que para que no sea oscuro picar muy al borde. Ah, vale, vale, ya. Bueno chicos, aquí una pausa comercial. Y regresamos cuando estemos arriba, ¿vale? Vale, Cecilia. Estamos en un lugar feito. Sí, sí, estamos en un lugar feito por los mobs, que he visto bastante por ahí. Ah, vale. Vale, vale. Sí escucho muchos sonidos por acá. Pero lo interesante es eso, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mal. ¿Qué? Tengo corazón. Ah, ahí estás, ahí estás. Tengo pocas corazones. Voy a cazar por bloques. Perfecto. ¿Moriste? No, 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 casi. No, en serio, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Me caen creepers de todos lados, no puede ser él. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás muerta? No. No, 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 no. No, ¿por qué tan bonito que estaba? No, no, no. Y encima de él no sabe el camino. Eso es verdad. No me sé el camino. ¿Para qué? Te voy a mentir. De verdad. Pero yo tengo aquí un camino que te puede ayudar. No he traído nada. No he traído nada. Sí, te vi. Pero llegaste donde yo estaba, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí tú estabas. Justo aquí. Y aquí están tus cosas. Muy bien. ¿Ves? Por eso digo que él... ¡Ah! Cuidado, cuidado. Lo siento, lo siento por haber gritado. Aguanta, él, aguanta, aguanta. Este es un buen lugar. De aquí se puede ir a los bichos. Sí, pero los estás tirando donde estoy yo. Ah, perdón. No, yo estoy tirando la lava a mí. ¡No! ¡En serio! También cae en el hielo. Sí, también cae. Eh, que justo me agarraron donde había salido bloque. ¡Ah, genial! Es un hacha. Por favor, tres. Esto se... ¡Voy a llorar! Lleva spa, lleva spa, lleva spa. Por favor, por favor, por favor, y tepéate. Hay varios zombies mirándome. Bien, bien, bien. Hago tep, hago tep, tep. Dos espadas. Tep. Estoy arriba. Tranquilidad. Eh, ¿dónde va? ¿Dónde va? No, 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 no. Muchas gracias. O sea, te digo, o sea, no podía tirarte, tepé. No podía. No podía tirarte la espada. Estaba... Por aquí no hay lava, mira. Por favor. Ya se fue la lava. Es que lo que pasa es que estaba bajando lentamente. Claro, yo fui la que tapó la lava. Sí, sí, sí. De verdad. Sí, te vi. Ah, ya entendí. ¿Dónde estás, por favor? Un zombie. Aquí estoy yo. Sí. Uy, ¿y esta no? Cuidado, ¿dónde estoy a tirar? Aquí lo aviento. Lo iba a aventar, pero... Es muy listo este tipo. Qué difícil esta versión, de verdad. Ya, vamos. Buenas más que el más, creo. No sé por qué tengo 64 de bloques de piedra. Te has traído todo. O de repente has recogido lo que no crees que moriste. ¿Dónde estás, por favor? Ah, aquí está tus cosas. Lo veo aquí, aquí. ¡Ah, vale! Yo soy un tío. Yo callé sin más de un creep. Primero mal que lo maté. Sí escuché así como que... Sí. Ah, antortes ya no hay, ¿eh? ¿No hay? ¿Te los comiste? No los veo. Pero hay muchos. Zombie, ¿dónde salen tantos? No quiero morir otra vez, de verdad. Muchas muertes por hoy. ¿Por hoy? Ya veo demasiado. En poco cantaremos 40 y 20, ¿eh? Va 38 y 20. Sí, podemos. ¿Dónde puede? Ahí está. Mira, mira cómo baja el espacio. Te la araña, seguro. Eh, aquí son las cosas, ¿no? A ver. No, 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 no. No, en serio, en serio. No. Ah, ah, ya sé por lo que están subiendo ya. Bajando. O bajando. ¿Por qué? ¡No! Bueno, bueno, bueno que caí encima. Ay, madre mía. Déjenme tomar un respiro. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo te dije, no hay que fuerce teme. Sí, sí, claro, sí. Tú dijiste, va a ser divertido, decía. Ahí hay unas cosas, ¿no? Sí, sí, estoy tomando algunas cosas. Eh, ¿tienes espada? Aquí tengo una espada, yo. Aquí tengo que, lo que me dice. Toma, hay carne, hay carne de zombie. ¿Te vas a comer? Ay, ay, ay. Ahí viene un zombie hablando de carne de zombie. A ver, lo tiro, lo tiro, lo tiro. Quiero aprovechar que yo estoy acá arriba para tapar esa laga, ¿vale? ¿Aquís? Ah, mira, las manzanas... Ah, no, 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 parece que regeneraban, pero era falsa alarma. ¿Manzanas? No, o sea, las galletas, puede ser que regeneraban. Ah, yo dije, ¿en qué momento hay manzanas? Que a mí no me ha invitado. Es verdad, es verdad, es verdad. Se delató solo, se delató. No me ha invitado manzanas. Bueno, ahora habrá que invitarle, pues. No se dónde hice mi escalera. Ah, es que me quería estar al otro lado. Ahí está, ahí está. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me quemo, me quemo! ¡Me quemo! Espero que te encuentre... ¡Te encuentro! En realidad no me quemo, solo... No, no te encuentro. ¡Me perdí! ¡Me perdí! Y ahora estoy desesperado A ver, no te veo A ver, a ver, yo te dejé por aquí, creo Es que trata de... Para que no olvides el otro lugar, porfa No, es que yo sí me acuerdo Ah, perdón, disculpa Si tú te acuerdas Y la desorientas ¿Soy yo? No, no, no Acá arriba hay algo También Yo sé que a ti no te gusta subir de esa forma Pero yo... Quiero tapar la lava Ok, a ver, voy contigo A ver, Illumination Ahí está, Illumination ¿Ves que se habla en ver? Illumination Ay, caramba, todo me sale canción Cubic, cubic, cubic Ay, 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 ay Auxilio, por favor Ay, ay, una araña Una araña, una araña Ay, mami, mi pesadilla Ya está, ya está Lo han matado, lo han matado ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál decide? ¿Cuál decide? A ver ¡No! ¡Ah, creeper! Había muchos creepers Ya muerta, eh ¿Pero murieron todos? No, sigue explotando, creo ¡No! Oye, me había salvado Sí, te vi Vi que caíste ahí encima del bloque Había muchos creepers ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Es casi arriba? Seguimos la escalera Sí, justo por la que Ahora, al fin Te sigo, te sigo, te sigo Por favor Porque ahorita sí no Voy a hacer los espadas No, no, no Siento que había caído aquí alguien A ver, lo tiro Espadita, espadita, espadita ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No, ostras! Vamos a morir No, no quiero morir ya ¿Hiciste la espada, por favor? Sí, sí, sí Ya lo hiciste En la pared En la pared Por favor Por favor, busca el lugar Donde morí Porque es que Me salvé Subiendo una cosa verde Sí, sí Tú caíces por aquí Justo aquí caíces tú Yo te estaba mirando Yo estaba parado Allí debajo ¡Un creeper! Mira ¿Y por dónde tiene ese creeper? Lo tiro para allá ¡No! 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 ¿No qué? Sí No, casi me mata ¿Tienes bloques? No Pero voy por bloques Me estoy poniendo muy nervioso Es que de verdad que es desesperante Sí Sí, en serio Deberíamos Poder subir por esa lava Sí, aquí traje el bloque Tito, 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 tito A ver Estoy cerca de... Tarararán A ver Ahí se bloque Si así es Si así es un mapa número 3 ¿Cómo será el número 4? Ala No me lo quedo ni imaginar En verdad ¿Dónde estás? Aquí están las cosas Aquí, aquí ¿Sube la escalerita? Sí, sí, sí No las recogió todavía Pero... ¿Dónde estás? Ahí, justo Ahí, yo... Lo tengo, lo tengo No, no se muere Ala, pero caen por todos lados aquí Lo puedo hacer es que él me va a tirar a mí No tengo idea No tengo idea de ir Gracias, Sergio Sí, lo he visto Pero STP Aprovecha Sí, sí, voy a tomar las cosas que... Antes de que me maten Ok, ok Aquí tengo mi espada Un momento, un momento Lo agarre Y ya está Mira, míralo Aquí están Tu espada Un pico Y piedras Y comida también Gracias Acá, acá, acá Sí, el problema está en que la madera se nos está acabando ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy subiendo No, tú no El creeper Creo que se tapé la escalera No te preocupes No te preocupes Que... No te preocupes Bueno Ni siquiera De verdad Te juro Que ni siquiera Sabía que tú estabas ahí No, es verdad Es verdad Aparecí así de improviso Yo creí que tú estabas Arriba Sí, sí Es verdad Es como que Como tú te mueves bastante rápido Perdón, de verdad Disculpe O sea No, no fue No fue No fue Tú te mueves bastante rápido Entonces yo te pierdo de vista También Acá hay algo Acá hay algo Chicos Encontramos algo Eh Yo quiero ver Que es algo No, en serio Oye De verdad Este mapa O O no sé Elio Elio puede venir Elio puede venir Ah, 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 ah Ay, Elio, Elio, Elio Seguimos muriendo 50.000 cortes Voy a hacer acá Nunca pensé que un mapa de STM Sería tan complicado Y yo primera vez Y yo primera vez, eh Primera vez Y en realidad Sí está divertido Pero el problema Es que no Es que es tan difícil Y está en modo fácil Se supone ¿Ah? Sí, es verdad Elio, tú sube Yo me hago tepe Chicos, disculpe Que sea oscuro Pero antorchas no tenemos Porque todo lo perdimos Sí, de verdad El mapa está muy complicado En sí Muy complicado Sí, pero Pero lo bueno Es que hemos visto Un lugar muy bonito Ay ¿Dónde estás? Por favor No subas Hay creepers Por montón No subas Ay, Dios mío Hay creepers Hay creepers Hay zombies Hay todo, de verdad Hay todo, de verdad No te miento Hola No me puedo mover ahora ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora? ¿Y ahora? No subiste ¿Qué pasó? No ¿Hala? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? ¿Qué? Estoy pensando Ya ¿Por qué te fuiste? ¿A dónde? No estás en Minecraft Yo estoy en Minecraft No, no estás Yo te veo Yo no Chicos De verdad Han visto Cuántas veces Hemos intentado Subir Y recuperar las cosas Y no sé si Elio Llegaste a ver Algo bonito Que hay arriba Vi cofres Vi esmeralda Ajá Pues solamente los vi Y de verdad Hemos intentado Regresar Varias veces No sé cuántas Elio se está muriendo De verdad Vamos a tener que buscar Alguna forma De subir Otra vez No sé Ya vamos Vamos a planearlo O ustedes Aquí en los comentarios Escriban Qué podemos hacer Por favor chicos Pero sin hacer Spoiler ¿Va? Solo digan Chicos Pueden hacer No sé Yo lo que ahorita Se me ocurre Por ejemplo Aunque no hay Pico Lo que a mí me gustaría Es hacer así Picar Sacar toda la piedra Que haya Y subir así A la mala Sí La verdad que sí No sé Pero de verdad chicos Yo quería subir A esa plataforma Ustedes vieron Hay cofres A mí me gusta mucho Eso de pelear Pero eso de que A cada rato Juramos 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 Es Es muy Frustrante Así por ejemplo ¿No? Como por ejemplo así Y vamos 26 y 47 Bueno Helio Muchas gracias por estar Como siempre De verdad Muy divertido La pasé bien Aunque haya muerto yo mucho Y me ha sacado El de servidor Es más Es más Hasta se va Así Le ha dado tanto gusto Que se fue Bueno ahorita regreso No se preocupen Aprovecho de decirles chicos Que El día de mañana O el domingo Puede ser que haga Un directo O este Haga ya el video De las respuestas Que les prometí Hoy día es viernes Así que todavía Tienen tiempo De Hacer los comentarios A los episodios Dos partes A la parte uno Y parte dos Del episodio Número diez De Nubes Latinos Que prometí hacer un video Para responder sus preguntas Leer sus comentarios Y mandar saludos A todos ustedes Va Suscríbanse a mi canal Denle muchos muchos likes Al video Apoyen a la serie Apoyen la serie De verdad Que está Muy divertida En la descripción Del video Voy a colocar El link Del mapa Pues Estamos en la versión 1.10 Y pues Ya Nada más que agregar Algo que desees Decir Elio Antes de que se te salga La cabeza Pues nada Que pues apoyen a serie Para pues Saber también De que les gusta Apoyarlo con un like ¿No? Que es la única manera De saber De que les está gustando Si Muchos muchos likes Activen la campanita Para que Porque Ayer hice un directo Y Me dijeron Que no les habían avisado Activen la campanita Si Desde el celular Creo que algo así es Si funciona de esa forma Si no Youtube No avisa Que subimos videos O que hago un directo Como el primer directo Que hice fue ayer Nunca había hecho uno Y les gustó De verdad Gracias por el apoyo Conmigo será Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós